Íbamos como burros, salíamos de Folisa todos los días. Al Tic, a la Cúpula, a la Cuatro, a la Real, al Rocamar y los domingos a la Pola. Aquello era la de mi madre. Un día fuimos a la Cuasella y dijeronme Toma una de estas, gallo, que no pasa nada. Cago en mi manto. Desperté, tres días después, en pelotes, montado en una piragua, en San Vicente la Barquera.